Hola banda de subnormales, hoy les traigo el video actualizado de como recuperar correos eliminados de Hotmail u Outlook Live, aclaro que se pueden recuperar correos eliminados que no tengan una antigüedad mayor a 30 días de haber sido eliminados, comenzamos, abrimos nuestro correo y nos vamos al apartado de elementos eliminados, aquí nos vamos a la opción de, recuperar elementos eliminados, ahora le damos click, veremos como empieza a recuperar todos los correos eliminados, a una antigüedad no mayor a 30 días, como ven es muy fácil, espero que les sirviera, gracias por su atención banda de subnormales, les mando besitos, ustedes me pueden mandar besitos tronadores y babositos, hasta el próximo móviles.